¡Woo! ¿Qué tal, Sabana? Bienvenidos al canal Cuatro Tu Go. Como siempre, conté todos los días, nos vemos aquí. Ella es la cara atractiva de este programa y es Andrea Macías. Hola, muy buenos días, excelente martes ya, primer día del mes. Espero que lo estén recibiendo con mucho buen ánimo y sobre todo buena vibra que les vamos a transmitir el día de hoy, ya martes e inicio, mejor dicho, de mes, ya junio. Nos estamos yendo súper rápido, pero eso sí, con mucha oportunidad de cambiar el destino de lo que tú quieras, pero sobre todo también de cambiar esos gustos a los gustos del canal Cuatro Tu Go que aquí tenemos. Muy buenas recomendaciones para todos ustedes. Les deseamos un excelente martes, excelente inicio de mes. Espero que le vaya bien este mes. Si en mayo no le fue bien, le deseamos con todo corazón que este mes ya de junio pues le vaya mucho mejor, ¿verdad? Y ahora sí que concilie negocios, haga tratos, nuevos proyectos y ahora sí que le caiga. Que caiga billete ya, que a mí no me se preocupe, que me caiga el villano a mí, yo ya hago lo demás. Y ya vimos que a todo mundo le llega su momento de triunfo. Ahí está el ejemplo más reciente que es del Cruz Azul. O sea, al final de cuentas te va a llenar nada más que eso, sí hay que esperar, paciencia y luchar por sus sueños, ¿no? Así es. Pero bueno, perseverante como siempre. Quiero iniciar también este programa como todos los días agradeciendo a nuestros amigos del sector salud. Recuerda utilizar el cubrebocas siempre, el gel antibacterial, lavarte muy bien las manos. Y bueno, bañarse es lo importante también para que no huela mañado. Recuerden que este calor lo amerita. Ayudar a nuestros amigos del sector salud para que ya no batallen, ya no lleguen más casos. De esos aromatizantes de pinito muy famosos y emblemáticos que siempre vemos para... Pues ya mejor te lo pones en la axila y ya por dentro. Y además también te ayuda para la sudoración. Ándale. Oye, pero también algo que es elemental es estar al pendiente también de la información que damos aquí en las noticias, en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay que estar bien informados y de la mano de estos expertos en comunicación. Así que lo alentamos y lo invitamos a que se suscriba en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Televisa del Golfo. Ahí va a tener la programación en la palma de su mano completita. Ahora sí que lo puede ver en el parque, nada más active sus datos. O si le quiere robar el Wi-Fi al vecino, si ya tiene la clave. La clásica, la clásica. Claro, me han contado por ahí, ¿eh? Me han contado por ahí. O si usted está en la cocina haciendo algo o con los niños cuidándolos, pero pues quiere estar informado, ver su canal, su programa favorito de Canal 4 to Go o de Televisa del Golfo, lo que quiera lo va a tener ahí en YouTube. Se suscribe primeramente, nos busca como Televisa del Golfo. Se suscribe, activa la campanita de notificaciones y además somos más de 40 mil suscriptores. Y aparte es un beneficio suscribirse porque pueden participar en los próximos días y en eventos que vengan en puerta, en giveaways, promociones, dinámicas y muy, muy chido que se arma ahí los giveaways en YouTube de Televisa del Golfo. Así es, de hecho tenemos una invitación ahorita más adelante, se los vamos a decir. Y también queremos mandarle un abrazo todo al equipo de producción que hace posible ahora el abierto. Un abrazo y también lógicamente a todos los participantes. ¿Desde el sábado, domingo? Sí, desde el sábado, domingo, nada más que se nos ha ido la onda, pero les mandamos una... ...general, ni se diga, ¿verdad? Pero bueno, a lo que truje, chencha, no crees, mano. Así es, mira, me voy a salir aquí a mi oficina tantito. Mira, yo aquí te cubro, tú barrete la espalda. Rapidísimo, es que sabes qué, ahorita, pues bueno, ya sabes que la amenaza por contagio sigue todavía estando latente. O en la página de Facebook los encuentras como Bioxer10Tap. Recuerda que antier, ayer, hoy, mañana y siempre, Bioxer10, protege tu mundo. Y yo también te voy a platicar de algo, Chimeli, que nos va a ayudar a cuidarnos, pero en otros aspectos. En otros aspectos, y además es un sabor delicioso el que vas a deleitar. Y es el jugo de aloe vera, también llamado de sal. Le dije el sabor que más le guste. Este es de mango. Ándale, como tú, mango no come mango, sí. Ah, sí come mango. A veces. Oye, excelente. Cuando es temporada. Ya después de que te avientes este buen shot de jugo de aloe vera para que te caiga bien en la mañana, ahora sí puedes comer todo lo que tú quieras. Hola, muchas gracias, manita Mariana Varela. Pero, oye, también te voy a platicar y te voy a recomendar. Sobre todo es ideal para esas almas rebeldes como tú. Como yo, claro. Vas a ir a rumbear. También las almas rebeldes van a rumbear. Y por eso los vamos a invitar a que visiten el nuevo mercado para que disfruten de las delicias. Pero hoy sí me ando refinando un mole con pollo, arrocito y dos bolillitos doraditos. Apenas te iba a preguntar. Para chopearle. Con pan o con tortilla. Para chopearle, para chopearle. Ah, bueno. Y no hay bronca, aquí traigo la playera, mira, de servilleta. Ah. Pero como quiera vas a tenerla con su ahí manchada. Es que me ha tocado la bober banda que hasta se mancha aquí el labio y agarra... Se llama ecología. Ecología, ¿no? Servilleta biodegradable. Exacto. Oye, bueno, entre las... Porque estamos de fiesta. Yo lo sé. Estamos celebrando a lo grande y queremos que tú también seas parte de esta celebración. Por eso, en Televisa del Golfo estamos de fiesta y queremos celebrarlo contigo. Y sobre todo porque... Excelente. Pues yo ya estoy participando, Andrea, 241, 6, 1. Ya mandé mi mensaje y ya le dije que si yo gano, yo voy a poner las chelas. Pero ya dijeron que aunque no participes, sí puedes ir, según yo. Es lo que había entendido. Bueno, pongo las chelas como quiera. Este... Es broma. Oye, pero bueno, aparte de las chelas me voy a llevar unas... Y de que tienes que ir y ya porque no creo que se terminen, pero... No, no, no. Pues te están esperando. Que es otra cosa. Pero vámonos rapidísimo también en un lugar que también te están esperando y precisamente es en Decora Pisos de Azulejos porque ahí vas a encontrar la mayor variedad al mejor precio con asesoría profesional en donde ahí te van a ayudar a que tú puedas seleccionar lo que más te guste, pero lo más importante que sea ajuste a tu presupuesto. Por eso te observan, te dan la observación de lo que puedes comprar y además te ofrecen estos paquetes. Por ejemplo, si tú quieres cambiar ese sanitario, te ofrecen un paquete de sanitario desde $1,499 pesos. También si quieres cambiar totalmente el piso de tu casa vas a encontrar pisos de 60 por 60 desde $179 pesos con 90 centavos. También para que ya cambies ese tinaco que si se le voló la tapa cuando se vino el norte y ya no está inservible... O se voló el tinaco. Pues, híjolo, se volvió tina para pajaritos y demás. Pues vámonos a comprar otro tinaco desde $1,399 pesos, preciazos y muy buenos modelos. También para que impermeabilices ese hogar y no te caigan las goteras vas a encontrar jubetas de impermeabilizantes desde $679 pesos. Y para estos calores fácil, los encuentras como Decora Pisos y Azulejos. Oye, qué buena recomendación, de verdad. Para terminar ese proyecto que tenemos en casa y sobre todo me gustaría hacer ahora una barrita con una cantinita, bonito piso, espejo y todo el show. Una parrilla, porque ya tienes ahí tu título de parrillero, experto, experimentado. Aprovechar las buenas recomendaciones para almorzar o comer o cenar. Puedes ir al BQ, qué buen queso. Más de Rosales y la sucursal de la colonia Lázaro Cárdenas, que es la original en la calle Aguascalientes. Ya sabes a dónde ir, Kaila, el BQ, qué buen queso. Qué buen queso y también qué buena recomendación tengo para todos ustedes, que son fan de la carne y de la carne rica y con calidad. Por eso te vamos a platicar del charcuterito, porque ellos todavía tienen esta gran promoción. Continúan con esta promoción del 3x2 en Choripán y en la compra de dos kilos de costillas ahumadas te llevas a regalo un queso a objetos como los Charcut Box, que tienen que probar sí o sí, que ya sabes que el charcuterito es calidad para tu paladar. Así es, y si no tienes en qué irte al charcuterito, talos a todos. Voy a incitar a que se atrevan a comerse una torta mamalona, porque es una excelente recomendación que tenemos para todas las familias del sur de Tamaulipas y precisamente son las tortas mamalonas de Tampico. Todas las recomendaciones, rapidísimo, Andrea Macías, redes sociales, porque ya nos vamos. Así es, ahí en Instagram me encuentran como Tornasol, las O, son ceros. Y a mí me encuentran como arroba Alex Chimeli. Recuerden, todos los días a las 11.30 del día estamos con las mejores recomendaciones aquí en el canal 4TUGO. Cualquier cosa, comentario, sugerencia, aquí ya nos vamos. Bye, excelente martes. Esto fue el canal 4TUGO, adiós.